En nombre de la voz de la esperanza, te damos una cálida bienvenida en el nombre del Señor. Nos place que nos acompañes para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Si estás en las redes sociales, ponle un like que te gusta y comparte este estudio con otros para que muchos tengan la oportunidad de estudiar la Biblia como lo hacemos nosotros. Así es. Y en esta ocasión saludamos a nuestra hermana Nicanora Espinosa Choque, quien vive en Murcia, España. Y ella dice, Un milagro en él. Apreciada hermana Nicanora, usted está sufriendo por su hijo amado y él también sufre. Gracias por su lindo mensaje. Vamos a orar por él. Vamos a incluirlo en el Círculo Mundial de Oración. Nos alegra que le gusten los repasos de la lección. Sabe, en la oración hay solución. Amén. Así que no pierda esa confianza. Que la mano sanadora de Cristo sea sobre él. Dios le bendiga y fortalezca su fe. Amén. Y amamos también su hermoso país de España. Seguro que sí. Bueno, para dar inicio a nuestro estudio, oremos hermanos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este lindo privilegio de poder estudiar la Biblia. Alientanos, llena nuestro espíritu con el conocimiento de tu verdad. Amén. Y te rogamos por la hermana Nicanora, su hijo, Señor, para que él se sienta mejor. Amén. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiaremos la lección 11 para el 14 de septiembre de 2024. Lleva por título Apresado y juzgado. Los capítulos 14 al 16 de Marcos se conocen como la narrativa de la pasión. A mí me emociona, Nessi. Sí, cierto. Te dije que cuando estaba haciendo esto, dije, qué emocionante esta lección. ¿Y por qué se llama así? Porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como ya hemos señalado, los últimos seis capítulos de Marcos cubren el tiempo transcurrido en solo una semana. Así es, así es. La mayoría de los eventos en Marcos 14 y al capítulo 16 ocurren entre jueves y el viernes. Pueden notar todo eso compacto allí de esa misma semana de la pasión, Nessi. Claro. La muerte de Jesús ocurrió el viernes y su resurrección el domingo. Bueno, la lección de esta semana se centra en Marcos capítulo 14. Y el versículo de memoria se encuentra en Marcos 14, 36. Y dice, Marcos 14 del 1 al 11 es la primera perícopa o sección de este capítulo. En ese segmento, el autor presenta dos escenas con tres personajes o grupos de personajes principales. Cuando dice Abba, acuérdate, no es el grupo musical de allá de Suecia. Escúchame, esa es la palabra en el hebreo para decir padre, Abba. Claro. Claramente, esos personajes figuran tres diferentes actitudes hacia el Salvador. En primer lugar, los sacerdotes y los escribas, ellos se dispusieron a pagar dinero para apresar a Jesús, comprobando cuán corruptos se habían vuelto los líderes del templo. ¿Sabes? Tan grande era su desesperación por darle muerte a cualquier costo que recurrieron a financiar a uno de los miembros de su propio círculo de discípulos para lograr sus propósitos. En segundo lugar, está el personaje de una mujer no identificada. Ella gastó una exorbitante cantidad de dinero para ungir a Jesús. Podemos inferir que esa mujer gastó una cantidad equivalente a un salario de un año de trabajo. Quizá ahorró el dinero por mucho tiempo. Los discípulos la criticaron, pero Jesús alabó su acto sincero. Bueno, quiero recordarte que el perfume de esta mujer era costoso y hasta el día de hoy es porque se saca de un extracto que se encuentra en Nepal, en una de las raíces. Es rarísimo, rarísimo. Un extracto, por ejemplo, la compañía de Chanel o otros, pagan un millón de dólares por una botella para ser usado y diluido por miles de veces. Es interesante, ¿no es cierto? En tercer lugar, el tercer grupo son los discípulos y Judas Iscariote. Ellos criticaron a la mujer por el costo de su perfume. Era unos envidiosos, ¿no es cierto? Pero Judas entregó a Jesús por dinero. Criticó por el tremendo costo del perfume y él lo entregó por una. Y bueno, Marcos no proporcionaba detalles sobre la negociación del precio de la muerte de Jesús. Pero el evangelio de Mateo dice en el capítulo 26, versículo 15, que Judas preguntó a los sacerdotes, ¿qué queréis darme para que os lo entregue? Y le prepararon 30 piezas de plata. El autor McDonald, en su libro, El mundo del Nuevo Testamento, contextos culturales, sociales e históricos, En las páginas 573 y 574 dice, La expresión 30 piezas de plata, también traducida como 30 ciclos de plata, proviene del griego triaconta arquiria. Cada una de estas arquirias equivale a unas cuatro dracmas. El dracma era la moneda griega estándar básica. Tenía un valor equivalente al denario romano. Es probable que esa fue la moneda en la que Judas recibió sus 30 piezas de plata o 120 denarios. ¡Wow! La cantidad pagada por los sacerdotes y aceptada por Judas fue inferior a la cantidad pagada por la mujer por el perfume, pero abismalmente. O sea, una sola mujer pagó aproximadamente 300 denarios para ungir a Jesús con perfume. Eso era mucho dinero para aquel tiempo. Mientras que Judas aceptó solo 120 denarios para traicionarlo. ¿Sabes, Lesslie? La discrepancia, la discrepancia es impresionante. Claro que era un denario por día de trabajo de un jornalero. Estamos hablando que él agarró tres meses, a ver, no, cuatro, seis meses. ¡Amén! No, cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses de sueldo para entregarlo a Cristo. Muestra cuán poco valoraba Judas a su maestro. Es impresionante, Lesslie. La lección de esta semana, Omar, comienza con estos eventos impactantes que forman en verdad la quinta historia sándwich de Marcos. Entrelazan dos acciones opuestas en relación a Jesús. Y a eso le sigue la última escena, la angustia de Jesús en Getsemaní, su arresto y presentación ante los líderes para ser juzgado. Finalmente viene la escena del juicio, donde se presenta el último personaje del capítulo 14, el impetuoso Pedro, quien negó a Jesús en el momento más crucial. La representación de Pedro es un retrato de la experiencia de muchos seguidores de Jesús en la actualidad. En un momento podemos ser un paladín brillante en la causa de Cristo, pero en el momento siguiente vacilamos y nos podemos convertir en el villano inesperado que lo traiciona. Oh, mis hermanos, este estudio nos sacudirá en nuestros asientos. Con un estilo nítido, Marcos presenta al lector varias tramas contradictorias, pero al mismo tiempo revela el triunfo de Jesús. Bien, pasemos entonces a analizar la sección del domingo 8 de septiembre titulada Inolvidable. Te invitamos a leer Marcos capítulo 14 del 1 al 11. La popularidad ganada por Jesús al resucitar a Lázaro atemorizó a los dirigentes judíos y los acontecimientos del comienzo de la semana antes de la crucifixión se intensificaron y llevaron el sentir del pueblo a un clímax de que en Jesús la nación había encontrado al líder de quien los profetas habían hablado. Wow, y genuinamente perplejos y desesperados, los fariseos exclamaron, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, Juan 12, 19. La crisis era inminente, no es cierto. A menos que se deshicieran de Jesús, perderían su poder. Creyeron firmemente que debían actuar con rapidez y en secreto, porque si acaso se formaba un levantamiento popular apoyando a Jesús como Mesías Rey, seguramente el opresivo poderío romano caería duramente sobre la nación. Por otra parte, si prendían a Jesús abiertamente, podría iniciarse una revuelta popular en su favor. La situación era exasperante. ¿Sabes? Los dirigentes supusieron que no podrían tocar a Jesús hasta que las multitudes hubieran abandonado la ciudad. Y mientras sus deliberaciones e intenciones macabras se hacían más acaloradas, Judas se presentó para hacerles una propuesta que seguramente cambió el rumbo de sus planes. Mateo presentó la cronología de los eventos. Él ubicó el relato de la fiesta organizada en Betania en casa de Simón, mientras los sacerdotes y fariseos estaban reunidos en el palacio de Caifás en Jerusalén. Durante esa cena en Betania apareció la mujer con el perfume. Judas la criticó y Jesús reprendió a Judas. Este, ofendido, fue directamente al palacio para hacer los sombríos arreglos para entregar a Jesús. ¡Qué inmaduro, no es cierto este hombre fue! Un año antes de eso, la predicación en la sinagoga de Capernaum había sido el punto decisivo en la trayectoria de Judas. Y esto lo puedes tú leer en el Deseado de Toda la Gente, página 666. Aunque exteriormente había permanecido con los doce, su corazón se había apartado de Jesús. Ahora Jesús alababa la acción de la mujer en la fiesta de Simón, condenando indirectamente la actitud de Judas. ¡Eso lo impulsó a actuar! ¿Saben de sí? Es extraño que el supremo acto realizado por una mujer hacia Jesús, indujo a Judas a cometer su acción de suprema deslealtad. Y casi siempre en los movimientos políticos de la historia del mundo ha sido eso. El más cercano es el que clava el cuchillo. Bueno, ahora, cuando Judas ofreció entregar a su maestro, él actuó bajo la inspiración del maligno. Su pensamiento primordial era sacar provecho personal, lógicamente, algo que motivaba dominantemente su vida. El ofrecimiento de Judas resolvió el dilema de los dirigentes judíos, claro. Ellos querían silenciar a Jesús, pero estaban paralizados por temor al pueblo. Querían encontrar la manera de prenderle sin provocar una revuelta popular en su favor. Y Judas proporcionó el eslabón que faltaba en ese complot sacerdotal. A través de Judas, convenientemente prenderían a Jesús a espaldas del pueblo. Con razón, los sacerdotes y los ancianos se alegraron, dice Marcos 14.11. Sí, yo me imagino verles la cara a estos hombres piles, contentos. Macabros. Estados terribles. La historia del complot contra Jesús está vinculada con la historia de la mujer que ungió a Jesús con un caro perfume. Se presentan dos personajes paralelos, realizando acciones opuestas. Notemos, Marcos nunca reveló quién era la mujer. Su asombro, su asombroso regalo para Jesús contrasta con la perfidia de Judas al traicionarlo. Claro. La mujer era anónima. Judas era uno de los doce. El valor del regalo de la mujer fue revelado. El precio de Judas fue solo una promesa de dinero. Ah, triste. Marcos tampoco explica una razón específica para lo que hizo la mujer. Pero los invitados a la cena quedaron consternados. Impresionante. Por lo que ellos consideraban un gran desperdicio. El salario de casi un año fue derrochado en el perfume que ella derramó sobre Jesús. Pero Jesús intervino, ¿no es cierto? Y defendió a la mujer. Tremendo. Dijo que lo que ella había hecho se incluiría en la proclamación del evangelio en todo el mundo como un memorial en honor a esa mujer. El hecho es inolvidable. Sí lo es. Los cuatro evangelios cuentan esa historia, probablemente debido a las palabras, bueno, de Jesús, que conmemoraron el acto de la mujer. Sí es. Ahora, bien sabemos que la traición de Judas también es inolvidable. Asegurado. Marcos da a entender que su motivo fue la codicia. El evangelio de Juan lo hace explícito. Describe a Judas como ladrón, que siendo el tesorero de los discípulos, sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Uy, uy, uy. Tremendo. Notablemente, Marcos presenta un juego gramatical. Sí, usando la palabra bueno o buena, ¿no es cierto? Lo hace para ilustrar que en esas historias están en juego dos motivos o dos tramas diferentes. Jesús llamó la acción de la mujer buena en Marcos 14.6 y dijo que siempre se puede hacer buenas obras por los pobres. Y en Marcos 14.9, Jesús llamó la obra de la mujer como parte de las buenas nuevas del evangelio. En marcado contraste, en Marcos 14.11, Judas buscó una buena oportunidad para traicionar a Jesús. Ese juego de palabras sugiere que el complote de los hombres para destruir al Mesías en realidad se convirtió en parte de la historia del evangelio. La verdad que en sí, esta parte es impresionante. Y claro que sí. Pero sigamos con el estudio de la lección. El conflicto, el clímax viene, ¿no es cierto? Sí. Vamos a continuar con la parte del lunes 9 de septiembre titulada La Última Cena. Los discípulos no comprendían la misión del Mesías. Habrá sido desgarrador para Jesús saber que lo traicionarían y lo abandonarían. Aún así, por amor, Él siguió fielmente los pasos que lo llevarían al supremo sacrificio. Amén. Según Marcos, capítulo 14, versículo 12, era día jueves, fiesta de los panes sin levadura, cuando participaron de la cena de la Pascua. Allí Jesús instituyó un nuevo servicio conmemorativo. Pero Jesús no mencionó el Cordero de la Pascua mientras cenaban, ¿no? No. Porque Él es el Cordero de Dios. Leamos Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Lo que será ese jugo que vamos a probar en ese tiempo. Algunos eruditos sugieren que Jesús pronunció la bendición judía. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que hace producir pan de la tierra. Pero lo que quedó registrado fue el nuevo pacto que Cristo instituyó. Así fue. Ahora, al decir, esto es mi cuerpo y mi sangre, algunos lo interpretan literalmente. Obviamente olvidan que repetidas veces Jesús habló en forma figurada de sí mismo. Por ejemplo, Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Pero Jesús no se transformaba en una puerta o en un camino, ¿no es cierto? Evidentemente, Él hablaba figuradamente del pan y del jugo de la vid. Ahora, según el libro deseado de todas las gentes, página 609, la copa contenía jugo puro de uva sin rastro de fermentación. Quizá estaba diluido con agua, según la costumbre judía de aquel tiempo. Es interesante notar que se desconocen, ¿verdad?, del método empleado en la antigüedad para conservar sin fermentar el jugo de uva desde la vendimia hasta la pascua, que ocurría unos seis meses más tarde. Sin embargo, hay dos registros escritos. Número uno, Lucius Columela, soldado y horticultor romano, nacido en España en el siglo I después de Cristo. Y número dos, el registro de Plinio el Viejo, naturalista, escritor y militar romano del primer siglo. Ambos describieron métodos empleados para conservar sin fermentar por un año el jugo de uva. Afirmaron que el jugo de uva, hervido por un buen tiempo, se espesa y que lo resultante es una semigelatina que puede conservarse para después licuarla. Asimismo, se puede hacer jugo de uva con las pasas que son deshidratadas, bueno, al sol. Esto es muy interesante. Entonces, el jugo de uva representaba la sangre de Cristo. El pan, perdón, representaba el cuerpo de Cristo. La sangre que él derramó en la cruz dio validez al nuevo pacto. De no haberse producido la muerte vicaria de Jesús, el plan de salvación nunca hubiera sido una realidad. Ahora, el relato bíblico afirma que todos bebieron de la copa, pero de ese momento en adelante los discípulos beberían de la copa en memoria de Jesús hasta que él regrese y Jesús se abstendría hasta que de nuevo la bebieran al reino de su Padre. Bueno, qué bueno estas lecciones. Menos mal que Cristo nos hizo ver qué ocurrió exactamente en ese momento. Posiblemente Jesús aludió a la cena de las bodas del Cordero que encontramos en Apocalipsis 19.9. La última cena está íntimamente relacionada con el evento que posibilitó el plan de salvación. Y la cena de las bodas del Cordero será en celebración del triunfo de ese plan donde va a tomar Cristo de ese jugo de la vid. Claramente, la copa es una promesa de Dios. El reino finalmente será una realidad, hermanos. Cada vez que participamos del rito de la cena, demostramos fe en esa promesa. La cena del Señor une el primer advenimiento con el segundo. Sabes decir, el servicio de la santa cena tiene el propósito de mantener en nuestra mente la esperanza vívida de la segunda venida de Jesús, así como el recuerdo de su muerte vicaria. Amén. Ahora, volvamos a la escena del aposento alto en Jerusalén. Estaban cenando, ¿no es cierto? Cuando Jesús predijo que sus discípulos lo abandonarían. Citó Zacarías 13, versículo 7, que menciona la espada que hirió al pastor y las ovejas que fueron dispersadas. Jesús el pastor, sus discípulos, las ovejas. Fue un mensaje crudo y deprimente. Pero Jesús añadió palabras de esperanza. Repitió la predicción de su resurrección. Además, él predijo que iría delante de los discípulos a Galilea, refiriéndose al joven vestido de una larga ropa blanca en la tumba de Jesús de Marcos 16, versículo 7. Esto es notable también. Es algo para pensar. Tristemente, como solía ocurrir, el augurio fue demasiado difícil de aceptar para los discípulos. Sí lo fue. Pedro especialmente afirmó que todos los demás quizás se escandalizarían, pero que él nunca lo haría. Jesús continuó con su lenguaje solemne y predijo que Pedro le negaría tres veces antes de que el gallo cantase. Esa predicción jugó un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Seguro que sí, Omar. Ahora, hermano o hermana, ¿alguna vez tú le prometiste a Dios que harías o no harías algo? ¿Y terminaste haciéndolo o no haciéndolo de todos modos? Nosotros podemos sentirnos inclinados a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. No olvidemos, hermanos, nuestra naturaleza caída es débil. Primera de Corintios 10, 12 nos recuerda que nadie debe considerarse fuerte como para pensar que está libre del peligro de caer. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Bien, pasemos a la lección del martes 10 de septiembre titulada Getsemaní. Como tarea te invito a leer Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Al concluir la cena de la Pascua, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad amurallada de Jerusalén, cruzaron el Valle de Cedrón, hasta un huerto en la ladera del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, sugiriendo que en las cercanías había una procesadora de aceite de oliva. Sabes, hermano, personalmente varias veces hemos visitado el lugar turístico que hoy día llaman Getsemaní. Pero en verdad se desconoce la ubicación exacta del lugar porque los romanos talaron todos los árboles del Monte de los Olivos durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El relato bíblico dice que cuando Jesús entró al huerto, dejó allí a sus discípulos y continuó solo con Pedro, Santiago y Juan. Pero luego dejó también a esos tres y prosiguió solo. Ese distanciamiento sugiere que Jesús estaba cada vez más aislado mientras enfrentaba su sufrimiento venidero. Lucas dice que él se retiró a una distancia como de un tiro de piedra. Lucas 22, 41. Estaba donde Pedro, Santiago y Juan podían verlo y oírlo. Pero incluso Pedro no fue capaz de permanecer despierto. El comentario bíblico de Juan Calvino sobre ese momento dice, bueno, lo siguiente. No habría sido un alivio leve de su dolor si sus discípulos lo hubieran acompañado y hubieran participado con él. Por otro lado, fue un amargo agravante de sus sufrimientos que incluso ellos lo abandonaron, aunque no necesitaba la ayuda de nadie, pues había asumido voluntariamente nuestras debilidades. La indiferencia de aquellos a quienes había seleccionado para ser sus compañeros añadía una carga pesada y angustiosa a su dolor. Su expresión no fue fingida. El verdadero sentimiento de su mente declaró estar triste por haber sido abandonado. Y de hecho, tenía buenos motivos para reprocharlos con indiferencia, ya que en medio de su angustia extrema, no velaron ni siquiera una hora con él. Ahora, ¿en qué consistió la oración de Jesús? Él oró para que se retirara la copa del sufrimiento. Utilizó el término arameo Abba, que Marcos traduce como padre. Pero notemos, hermanos, esa palabra no significa papá o papito, como algunos han sugerido. Omar, hay muchas personas... Sí, la falta de respeto. ¿Verdad? Estar orando, papito, que estás en el cielo. No, Abba no significa papá o papito. El término usado por un niño para dirigirse a su papá es Abbi, no Abba. Sin embargo, al usar el término Abba, conlleva un estrecho vínculo familiar que no debemos ignorar. De respeto. Seguro. De pudor. Claro. Nos resulta imposible comprender la profunda tristeza y el misterioso dolor que oprimían a Jesús cuando entró en el huerto de Getsemaní. La extraña angustia que le sobrevino dejó perplejos a los discípulos. Cierto. Allí estaba el divino humano, hijo de Dios, hijo del hombre, sufriendo una ansiedad sin precedente. Cierto. En parte, el sufrimiento era físico, pero eso era sólo el reflejo visible del infinito sufrimiento de Jesús. Como portador de los pecados del mundo. Es imposible que como seres pecadores comprendamos la intensidad de la angustia que experimentó nuestro Salvador, tu Salvador y el mío, al llevar el peso de nuestros pecados, hermanos. Cuán cierto. En su oración, Jesús rogó que Dios retirara la copa del sufrimiento, pero Él se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Y a lo largo del resto de la narrativa de la pasión, vemos que la respuesta de Dios a esa oración de Jesús fue no. Él no quitó la copa del sufrimiento, porque a través de esa amarga experiencia, fue posible ofrecer la salvación al mundo, a ti, a mí. Ahora, piensa en tu propia situación, hermano o hermana. Cuando enfrentas dificultades, es alentador tener amigos que te ayuden, que te apoyen, ¿verdad? En Filipenses 4.13, el apóstol Pablo habla de poder hacer todas las cosas en Cristo, quien lo fortalece. Pero muchos olvidan Filipenses 4.14, donde el apóstol dice, Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Eso era lo que Jesús deseaba del huerto de Getsemaní. Claro. En verdad, Pedro, Santiago y Juan gozaban del privilegio de tener una asociación más íntima con Jesús. Seguro que sí. Comparada a la de los otros discípulos. Ellos habían estado con él cuando resucitó a la hija de Jairo. Lo habían acompañado en forma privada en el monte de la transfiguración. Así fue. Y en esa hora suprema, Jesús ansiaba tener la camaradería humana, la simpatía y la comprensión de sus amigos. Jesús, tres veces vino delante o a donde estaban sus discípulos para buscar consuelo. Tres veces encontró, los encontró haciendo mimi o durmiendo. Ay, ay, ay. Finalmente, él los incitó a acompañarlo para enfrentar la prueba. Jesús estaba listo, pero ellos no. Ay, qué tremendo, Omar. Esto en verdad es un llamado para nosotros, hermanos. Con gentileza, pero con seriedad, Jesús nos invita a velar y orar para que no caigamos en tentación. En nuestro estado mental de descuido, el llamado es claro. Que velemos. En nuestro estado de exceso de ocupaciones, el llamado también es claro. Que oremos. Incluso en nuestro mejor estado de ánimo, cuando estamos sobrios, felices, amables. Cristo también nos llama a velar y orar para que retengamos la dulce presencia de Jesús a nuestro lado. Para que así podamos enfrentar al enemigo con el poder majestuoso de nuestro Salvador. Acátate a la invitación de Jesús. Vela y ora sin cesar. Sigamos con la parte del miércoles 11 de septiembre titulada Dejando todo para huir de Jesús. En tu tiempo personal de estudio, lee Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. Es impactante y triste que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo traicionó ante sus enemigos. Los evangelios no dan mucho detalle en cuanto a la motivación de Judas. Pero Elena G. de White, en el deseado de toda la gente, página 663, escribió Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Oh, la traición es deplorada por todos, incluso por los que son traidores. Pero el acto de Judas es particularmente nefasto porque él buscó ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Es verdad. Es cierto. Instruyó a la multitud, el hombre a quien yo bese es el que deben arrestar. Oh, hermanos, Judas sabía exactamente a dónde encontrar a Jesús. Hizo los arreglos para prenderle en el huerto de Getsemaní, un lugar donde él solía retirarse a meditar y orar. La meta de Judas fue conducir a los gobernantes a encontrar a Jesús cuando él estuviera en un sitio tranquilo y apartado. Mateo 26.53 asegura que detrás de las cortinas, esa escena sorprendente, había más de doce legiones de ángeles celestiales. Presenciando todo, atentos para que Jesús diera la orden de atacar en forma imperial. Tú sabes, una legión romana, ¿cuánto era? Seis mil de infantería, setecientos de caballería. El deseado de toda la gente, página 644, añade, El ángel se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir. Retrocedieron tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Pero el ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno en pie como un ser glorificado en medio de esa banda endurecida, postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Así Jesús fue entregado a hombres que estaban plenamente bajo el control de demonios. En vez de esconderse o escapar de la turba, Jesús le salió a su encuentro. Omar, esto es impresionante porque Jesús podría haber evitado el lugar donde Judas sabía que iba a ir. Había más de 80 mil ángeles buenos allí. Podría haberlo evitado o llamado a todas esas legiones. Claro, Jesús podría haberse marchado antes de que llegaran sus enemigos, pero no se fue. Y como tú dices, Omar, ni siquiera gritó ayuda a esas legiones de ángeles divinos que lo rodeaban. El caos, sí, sabes, estalló cuando la multitud arrestó a Jesús. Alguien sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Así lo dice Juan, capítulo 18, versículo 10 al 11. Dice que fue Pedro el primer samurái cristiano. Buena espada. Pero Jesús le sanó la oreja. Él iba para la cabeza. Claro. Y un ángel desvió el curso y le cortó la oreja. Quizá lo hizo con rayos láser Jesús. Para ponerle la oreja. Ahora, esa oreja estoy seguro que escuchó diez veces mejor después. No sabemos, pero esa oreja quedó perfecta. Y Malco de seguro oía mejor de esa instancia para adelante. A continuación, Jesús se dirigió a la multitud, reprendiéndoles por hacer en secreto lo que tuvieron miedo de hacerlo en público. Mientras él enseñaba en el templo. Tremendo. Cobardes. Claro. Y Jesús terminó diciendo, pero es así para que se cumplan las escrituras. Claro, parte de la profecía. Marcos 14, 49. Esa fue otra señal de la trama dual que recorre la narrativa de la pasión. La voluntad de Dios se cumplía. Incluso cuando la voluntad del hombre trabajaba para destruir al Mesías. Es cierto. Tristemente, hermanos. Los discípulos huyeron. Sí, como ratas por tirante. Incluyendo Pedro. Pero Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, menciona a un joven que seguía a Jesús. Y ese detalle no se encuentra en ningún otro lugar de los evangelios canónicos. Saben, algunos expertos en la materia piensan que fue el propio Marcos que hizo eso. Y que él lo cuenta en tercera persona y no pone su propio nombre. Pero él se sentía avergonzado. Pero eso es indemostrable. Aunque algunos dicen que sí pueden hacerlo. Lo curioso es que ese joven, en lugar de continuar siguiendo a Jesús, lo dejó todo para huir de Jesús. Incluso dejó su sábana y huyó desnudo. El comentario bíblico de Albert Barnes dice, ¿Quién era? No tenemos forma de determinarlo. No parece improbable que haya sido el dueño del huerto. No era uno de los apóstoles. Eso es claro. Probablemente despertó por el ruido de la chusma y vino a calmar la perturbación. No se sabe por qué Marcos registró esa circunstancia. Puede haber sido para mostrar que los conspiradores tenían instrucciones de tomar a los apóstoles. Así como a Jesús, y suponiendo que el joven fuera uno de ellos, lo agarraron para llevarlo ante el sumo sacerdote. O pudo haber sido registrado para enfatizar su conducta en un contraste fuerte y honorable con la timidez y el miedo de los discípulos, quienes habían huido. Oh, muchos profesan a Cristo y piensan seguirlo sin importar el costo. Pero no buscan la fuerza divina, ni se despojan de sus obras y su vanidad. Muchos seres humanos son rápidos en el mundo, pero cuán lentos son en las cosas de Dios. Omar, en verdad, los que profesan ser siervos de Dios, a veces son los más somnolientos y torpes. ¡Ay, no! Ese joven era entusiasta, era fogoso, pero como la mayoría de las personas impulsivas, era inconstante e inestable. Parece que me estás cacheteando con estas palabras. Ay, 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 Omar. A veces anhelamos ser leales al servicio de Dios, hermanos. Pero perdemos de vista el sacrificio necesario. Solo por la gracia de Dios podemos seguir a Jesús fielmente. Solo por la gracia de Dios saldremos victoriosos de este mundo. Bien, pasemos al estudio del jueves 12 de septiembre titulado Era el juicio nocturno de Jesús, alrededor de las 3 de la madrugada. Pero los miembros del Sanedrín que simpatizaban con Jesús o que deseaban que se lo juzgara, justamente no fueron invitados. Ese concilio era el gran Sanedrín formado por 71 miembros. Era el máximo cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial de toda Judá. Tremendo. Los espías del Sanedrín habían seguido a Jesús informando todo lo que él hacía. Pero ninguna información fue útil para esos perversos propósitos de los dirigentes. Oh, odiaban a Jesús. Pero no tenían con qué acusarlo. Tremendo. Y en su ajetreo no dedicaron tiempo para inventar acusaciones. Sabes, ellos esperaban desacreditar a Jesús ante sus conciudadanos, probando que él había blasfemado. Y también planeaban acusarlo ante los romanos de sedición. Querían deshacerse del caso rápidamente, transferir a Jesús a los romanos, quienes lo acusarían de incitar una rebelión. Los judíos objetaban el hecho de que Jesús afirmara ser el hijo de Dios. Y seguramente los romanos se opondrían a él como rey de los judíos. Ahora, según la misma ley oral del judaísmo, los testigos debían ser interrogados para comprobar la precisión de sus afirmaciones. Pero si ellos se contradecían, se invalidaba la acusación. Evidentemente, el testimonio de los falsos testigos no soportó esa prueba. Entonces, Caifás, el sumo sacerdote, exigió que Jesús respondiera bajo juramento. Siendo que los testimonios falsos no lograron que el Sanedrín tuviera pruebas para condenar a Jesús, Caifás buscó que él se acusara a sí mismo. Eso también era ilegal. Una persona no podía ser condenada por su propio testimonio. Pero al ser instado a responder bajo juramento, Jesús no rehusó testificar. ¿Sabes, Lesslie? Caifás, que era un astuto como una víbora, le preguntó si él era el Mesías. El Hijo del Bendito. Jesús respondió refiriéndose a sí mismo como el Hijo de Hombre, sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, que el propio Caifás lo sabía de memoria. Seguro que sí. Bueno, eso fue demasiado para Caifás. Rasgó sus vestiduras, señalando estar dominado por una santa indignación. Por lo que él consideraba una blasfemia. Hipócrita. Ahora, la ley mosaica prohibía que el sumo sacerdote se rasgara los vestidos. Levítico 21.10. Porque las vestimentas del sacerdote representaban el perfecto carácter del Mesías. ¿No es cierto? Él mismo estaba cumpliendo la profecía. Pero, según esa ley, Caifás estaba descalificado para desempeñar los deberes de su sagrado oficio. Ahora, las leyes rabínicas eran diferentes. Permitían que el sacerdote se rasgara los vestidos si oía a alguien que blasfemaba. Esto según el Talmud. Y, lógicamente, Caifás seguió por los reglamentos rabínicos y no por las leyes mosaicas. Cuando les convenían, seguían por un lado. Claro. Por las leyes mosaicas. Era todo por conveniencia. Claro. Unos politiqueros de primera. El cargo malévolo fue aceptado por el concilio. Y todos los líderes comenzaron a humillar a Jesús escupiéndole, golpeándole, diciéndole que profetizara, condenándole y declarándole ser digno de muerte. Yo quiero ver el día cuando ellos se encuentren con el Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Se entiende que todos se refiere a los que estaban allí presentes. Lógicamente, no se había invitado a Nicodemo, ni a José de Arimatea, ni a otros que simpatizaban con Jesús. Claro que no. Ahora, mientras Jesús estaba dentro siendo juzgado, Pedro estaba fuera haciendo de las suyas. Esa es la sexta historia sándwich en el libro de Marcos. Hay dos personajes paralelos. Jesús y Pedro. Los dos realizan acciones opuestas. Jesús dio un testimonio fiel. Pedro dio uno falso. Tres veces le preguntaron a Pedro y en cada ocasión él negó conocer a Jesús, maldiciendo y jurando. Al instante el gallo cantó y Pedro recordó la predicción de Jesús, de que le negaría tres veces esa misma noche. Y se largó a llorar. Hermano, hermana, ¿conoces a alguien que desea seguir a Jesús, pero siempre fracasa en su intención? ¿Tendrías palabras de esperanza para esa persona? Bueno, Marcos, como Pedro, nosotros fuimos rescatados por Dios. Y cada día podemos ser restaurados por Él. Nuestros mayores fracasos no pueden descalificarnos para ser receptores de la gracia divina, hermanos. Moisés fue asesino, David un adúltero, Rab una ramera, Jacob un mentiroso, Pablo perseguidor de la iglesia, Pedro negando a Jesús. Pero si nos arrepentimos y recibimos la gracia restauradora, nuestra vida se caracterizará por el amor genuino y nuestra fidelidad a Dios. Debemos arrepentirnos, permitir que Dios obre su perfecta voluntad en nosotros. Es cierto. Ahora, hermosa lección, maravillosas enseñanzas. Recapitulemos. En primer lugar, la mujer que ungió a Jesús con un perfume caro, fue la única en honrarlo en medio del engaño y la traición que le rodeaba. Número dos, nuestra naturaleza es débil y no estamos libres del peligro de caer. Número tres, cada día Jesús nos invita a velar y orar para que no caigamos en tentación. Número cuatro, muchos profesan seguir a Cristo, pero solo por la gracia divina podemos seguirle fielmente y salir victoriosos. Y número cinco, los líderes del Sanedrín condenaron a Jesús, Pedro lo negó y nosotros podemos caer en el mismo error. Pero si nos arrepentimos y aceptamos la gracia restauradora de Dios, podremos vivir según su voluntad. Amén. Esperamos que haya sido bendecido con este estudio. La semana que viene veremos cuán maléficamente trataron a Jesús. La próxima lección se titula Juzgado y Crucificado. Acompáñanos nuevamente, estudiemos juntos la Biblia. Y no olvides que este viernes La Voz de la Esperanza te ofrece otro tema fascinante. Se titula Lago de Fuego. Ahí veremos el verdadero concepto de lo que es un infierno temporario. Agradecemos tu compañía y tu apoyo financiero al Ministerio La Voz de la Esperanza. Siempre oramos por ti y los tuyos. En este momento te decimos que Dios te bendiga ricamente. La Voz de la Esperanza La Voz de la Esperanza